Campaña con Bitflex, te registras con nosotros y participas en un concurso de Apple Watch serie 9, es muy sencillito, te registras, pulsas aquí, te llevas a la página de registro, correo, contraseña, eres mayor de 18 años y ya está. Te puedes además descargar la aplicación en Google Play y en iOS, no hace falta hacer el KIC, evidentemente en una fase posterior sí, pero al inicio para hacer trading, para participar en el concurso no hace falta hacer el KIC, simplemente lo que tienes que hacer es, te registras con nuestro link, depositas 50 dólares, o 50 Tether en este caso, un mínimo de 50, haces un trade con derivados al menos y ya está. Y ya desbloqueas la oportunidad de ganar tu Apple Watch serie 9, es así de sencillo, ¿vale? Apple Watch serie 9, muy fácil, te registras, depositas 50 Tether, 100 Tether, haces un trade con derivados, que hacemos nosotros habitualmente, una compra-venta de Bitcoin, con un poquito apalancamiento, y ya está. Ya participas en el concurso y además no hace falta que hagas el KIC, este es un exchange, tanto de contados de derivados, que no te requiere que hagas el KIC, así que apúntate y participa con nosotros. Hola a todos y bienvenidos a Alocación Financiera y Criptomonedas. Tenemos un usuario que tiene una duda, un miembro de FRAME, acerca de que cada vez hay menos Bitcoins en exchange. Cuando el precio estaba en 20.000 había 2,5 millones de Bitcoins en los exchange, más o menos 50.000 millones. Ahora el precio es 70.000, hay 2 millones de Bitcoins en los exchange, hay menos, pero bueno, ahora lo veremos. Hay unos 1.400 millones de dólares. A pesar de que el número de Bitcoins baja, como el precio del Bitcoin sube, hace que el capital disponible, digamos, hace que el capital necesario para la compra sea mayor, a pesar de que cada vez hay menos Bitcoins. Eso es cierto. Si hace unos años había 2 millones y medio a 20.000, pues estamos hablando de 50.000 millones. Ahora hay, ¿cuántos salen aquí? Ahora hay unos 1.800.000 a 70.000, pues sale más o menos, pues bueno, lo calculamos, un segundito. Un segundo. Hay 122.500 millones de dólares en Bitcoins en los exchange, que son los cuantos. Si la subida ha sido demasiado rápida, si el precio sube más, pero el número de Bitcoins en los exchange no baja de la misma velocidad, habrá una corrección importante ajustándose la oferta. Lo que quiero decir es que mientras el precio suba, la oferta aumenta, a pesar de que disminuya el número de Bitcoins en los exchange. Qué pena, se me escapa algo. Cada vez hay menos oferta de satosis, pero el precio es más alto. Como el precio aumenta más rápido que lo que disminuye el capital de la oferta, que entonces cada vez hay más oferta en dólares. Si alguien invierte un millón ahora, recibe menos porcentajes de Bitcoin disponibles que si lo hubiera comprado estando en 20.000. Bueno, vamos a ver. Tiene que ver, pero no es tan importante la cantidad de Bitcoins que hay en los exchange. Fijaos, tampoco es que nos dé aquí un gráfico demasiado, tenemos en los últimos tiempos, pero bueno, digamos que ahora mismo estamos en unos mínimos aproximadamente en 1.800.000 Bitcoins en los exchange. Vale, no sé si hay alguna forma de ver más datos, vale. Este es el balance, pero claro, son datos relativamente cortos, quiero decir, no hay mucha información. Lo que sí que es cierto es 1.800.000, lo que sí que es cierto es que en los últimos 30 días ha bajado 65.000. Con lo cual, no hay, o sea, el precio sube, pero salen Bitcoins de los exchange. ¿Qué significa? Que hemos pasado de 1.900.000 a 1.800.000, esos 100.000 Bitcoins seguramente sean ETFs. Entonces, el problema, un razonamiento interesante que planteas, pero los Bitcoins no han salido para trading, los Bitcoins han salido para holding. Han salido a los ETFs y los ETFs a día de hoy, hasta que se demuestre lo contrario, lo que están haciendo es comprar Bitcoins y ya, ¿vale? Fijaos cómo está, Coinbase está, creo que muchos están saliendo a través de Coinbase. Algunos están entrando en Gemini, en Bybit, en Binance también hay más o menos entradas, pero en Bitfinets y prácticamente todos los Bitcoins que han salido es la suma de Bitfinets y Coinbase. Con lo cual, pues la demanda de Bitcoins está aumentando, el precio, o sea, ahora mismo tenemos una situación interesante. El precio de Bitcoin sube y el número de Bitcoins en los exchange cae. Puf, una, eso es dos cosas que nos vienen a decir que el precio de Bitcoin puede seguir subiendo bastante. ¿Qué significa? Que cada vez que el precio sube, los Bitcoins cada vez son menos, con lo cual la demanda de Bitcoins es inelástica al precio. O sea, se le apela al precio que esté. Lo que quiere es comprar Bitcoins. Entonces, hasta que no veamos este gráfico subiendo, pues no vamos a pensar que puede haber una corrección. Es decir, para que haya una corrección, como aquí, ahí es fijado, ¿no? Aquí suben los Bitcoins en los exchange y empieza a corregir al poco tiempo. Pero realmente aquí no están subiendo los Bitcoins en los exchange. Es decir, ¿qué valor sí que está subiendo en los exchange? Por ejemplo, Ethereum. Ethereum sí que está subiendo. Aquí coincide la subida de Ethereum con la corrección en Ethereum. Pues vale. Pero aquí en Bitcoin, aunque corrige un poco, pero están saliendo muchos Bitcoins de los exchange. Con lo cual nosotros pensamos que la corrección que va a haber va a ser relativamente pequeña. ¿Vale? Eso es nuestra corrección. O sea, hay que decir que ha entrado un driver nuevo que es los ETFs que se le apela literalmente el precio del Bitcoin. Tú dices, yo voy a meter mil dólares en Bitcoins, cien mil dólares en Bitcoin, veinte millones de dólares en Bitcoin. A mí el precio del Bitcoin me da igual. Bueno, yo con mi 10% pues lo compro a correr. Entonces está entrando un montón de dinero que le da exactamente igual el precio. Y porque el ETF es una apuesta a largo plazo. Entonces, esa gente no va a vender el ETF de Bitcoin en el máximo de ciclo que podemos decir que sea junio de 2025. Esa gente le da igual. Esa gente está pensando en 20, 30 años. O sea, han entrado los holders de verdad. Con los ETFs han entrado los holders de verdad. No los holders de los que tienen los Bitcoins en los monederos, sino los holders de los tíos que tienen pasta en bolsa, pasta en bonos, pasta en... No sé, los Warren Buffett han entrado. Yo compro Bitcoin, o sea, yo compro Coca-Cola en el año 70 y la venderé en el año 70 del siglo siguiente. ¿Vande? Es alucinante, ¿sabes? Entonces, yo compro Bitcoin, a mí el resto me da igual. Yo no tengo y tal, pero bueno, ¿cuándo piensas venderlo? No sé, yo tengo el ETF, pues cuando... Diez años, me jubilo dentro de diez años, a lo mejor ahí me planteo. Claro, esa persona que compra ahora en enero, febrero, marzo de 2024, igual se jubila dentro de 20 años. Es que ni se lo plantea salirse de los ETFs. Con lo cual, ese modelo implica subida de precios y bajada de Bitcoins en los ECHE. Es más, las correcciones que está viendo entre medias son ridículas. ¿Qué podemos hacer? Pues mira, aquí tenemos el gráfico, ¿vale? Este es el gráfico diario. Vamos al gráfico semanal. Fijaos el gráfico semanal, es que ni se ha enterado. El gráfico semanal sube tranquilitamente. O sea, es que para él es una chorrada de... O sea, está tranquilo subiendo, ha superado los máximos, ahora corrige un poco alrededor de los máximos, ha superado 74.000. Entonces, correcciones en el corto plazo, pues a lo mejor corrige, pues yo qué sé, un 15%, un 20%, vamos, un 15%. Y es que ya me parecería muchísimo. Bueno, digamos, si de todo esto es capaz de corregir hasta los 60.000, me parece mucho. O sea, ya no te digo, o sea, estamos hablando de 74.000 a 60.000, 14.000, que es súper poco. O sea, si consideramos el corto plazo, o sea, a lo mejor se puede ir donde está ya es una corrección, fijaos. En teoría, los 65.000 ya es la corrección hecha. Que a lo mejor extienda la corrección un poco y haga, pues un poco más, llega a los 60.000. Mira que nos extraña. Entonces, el balance de los exchanges, ahora mismo, lo único que nos demuestra es que la demanda de Bitcoin es inelástica al precio. O sea, el EDF entró en enero y llevamos dos meses, literalmente, y entra dinero ahí y es que le da exactamente igual el precio de Bitcoin. El balance en los exchanges, los ratios que nos podamos calcular, etcétera, etcétera. O sea, él ve que tiene 10.000 dólares y ahora valen 13.000, pues ya está. Para un tío que compra un ETF que tenga un año una revalorización del 15%, es fantástico. Para un mundo cripto, un 15% en un año dirá, vaya mierda, pues eso es una meme que te sube, te multiplica por 10. Pero para una persona tradicional, pues vamos, un 15% anual es una puta barbaridad. Así que el balance, lo único que nos dice es que la demanda de Bitcoin es inelástica a la cantidad de Bitcoin, con lo cual va a subir el precio inevitablemente. Siempre habrá pequeñas correcciones para ajustes, pero vamos, correcciones ridículas. Todo esto lo único que hace es fortaleza del precio de Bitcoin a lo bestia. Hay que tener paciencia, pero creo que el ciclo ha cambiado con los verdaderos holders de activos. No de criptomonedas, de activos. Los verdaderos holders de activos son los que compran fondos de inversión. En este caso, ETFs. Un abrazo y hasta siempre. Hola a todos. Estos son nuestros ocho cursos de trading. De más fácil a más difícil. La mejor forma, tenéis los links abajo del vídeo. Y la mejor forma de verlos es por el orden que los tenemos en este vídeo. Y sobre todo, también tenéis que verlos con Chrome. Aquí en el cómo armar tus estrategias, vais a ver las partes básicas, análisis gráfico, qué gráficos utilizamos, qué es una tendencia, qué es un soporte, qué es una resistencia, qué es un canal. Las fases de mercado, un poco de gestión monetaria y toma de posiciones con stop loss y stop profit. Aquí tenéis todos los vídeos, tanto vídeos generales como vídeos conceptuales con ejemplos. Estos son el primer curso, cómo armar estrategias de trade. El segundo es cómo trabajar con estrategias de cambio de tendencia. Aquí tenéis todas las estrategias de cambio de tendencia. Hombro, cabeza a hombro, doble suelo, doble techo, triple suelo, tipe techo. Así como ejemplos de mercado de estas estrategias. Ejemplos tanto en criptomonedas como en índices o materias primas. Cómo trabajar estrategias de continuidad de tendencia. Pues lo mismo. Tenéis ejemplos. Y tenéis la documentación. Ejemplos de estrategias de continuidad. Normalmente son triángulos y rectángulos. Cunas y banderas. Y luego, pues vídeos de la documentación técnica. También tenéis documentación técnica en formato PDF. Para que la podáis imprimir y leer. Bien, el cuarto curso que es básico. Que es cómo hacer un diario de trading. Cómo es un diario, cómo es un trader de éxito. Cuál es tu plan de trading y diario de operaciones. Cuáles son los excels. Un excel con plan de trading y diario de operaciones. El excel como tal. Y el PDF con la documentación. Muy detallado con herramientas que puedes utilizar. Ya estos cuatro cursos son los básicos. Luego ya estrategias concretas con Fibonacci y HMA. Aquí tenéis tanto vídeos explicando cada una de las estrategias. Como documentación. La parte teórica. Y luego ejemplos prácticos de estas estrategias de Fibonacci y HMA. Tenéis el Nasdaq, en el Futsi, en criptomonedas, en intradía, en tiempo real, petróleo, en SP500. Tenéis todo tipo de ejemplos y documentación teórica. Más estrategias con Heiken Ashi e Ichimoku. Lo mismo. Ejemplos de las velas. De las velas Heiken Ashi. Ejemplo del trading con Ichimoku. O sea, documentación técnica. Y ejemplos prácticos. Ejemplos prácticos aplicando al petróleo, al Nasdaq, al SP500, criptomonedas. Es decir, combinamos siempre teoría con práctica. ¿Para qué? Pues para que veáis en estos vídeos teóricos cómo se plantea la estrategia. Y en los vídeos prácticos, cómo se ejecuta. 11 estrategias de trading intradía. Aquí tenemos estrategias de volatilidad, direccionar, de onda de helio, de medias móviles, de gestión monetaria, de stop loss, de entrada al mercado, de velas Heiken Ashi, de indicador RSI. ¿Vale? ¿Por qué haces mal la operativa intradía? Y ejemplos de las 11 estrategias junto con documentación de la misma. Es decir, aplicas estas estrategias, formas de aplicar. ¿Vale? Y por último, el curso más completo. Ya la vez hechos los 7, 4 primeros, 4 básicos, 3 con estrategias concretas. Y aquí vamos a criptomonedas. ¿Vale? Aquí tienes, pues, fijaos toda la documentación que tenéis. ¿Vale? Toda la documentación que tenéis del curso, con clases, con ejemplos, con tutoriales. ¿Vale? Todo tipo de documentación. Este es el más completo. ¿Vale? Aquí tenéis como prácticamente 100 vídeos. Estos 8 cursos en total son... Estos 8 cursos en total cuestan... Lo tenéis abajo. Ahora mismo cuestan 99 euros. Y, bueno, pues, simplemente os tenéis que contactar. ¿Vale? La forma de hacerlo es con el orden que os damos. Y es súper importante en navegador Chrome. Un abrazo y hasta siempre. Aquí tenéis. Aquí tenéis que estar en medio. ¡Vale.